Esta fue mi primera inspiración Para todo el Barú Y para todos mis amigos cheleros, cantineros Recepcionados Para ti Epa Con sentimiento Winder Rigo Licor maldito, consuela mi corazón Licor maldito, consuela mi corazón Porque he sufrido una decepción Porque he perdido A mi primero amor Otra vez Porque he sufrido Una decepción Porque he perdido A mi primero amor Con cariño Liger maldito Recuerda Winder, recuerda Recuerdos son recuerdos Que nunca pasará de moda Yo que la amaba Con todito el alma Yo que la quería Más que a mi vida Más que a mi vida Porque ella me enseñó Lo que es el amor Porque ella me enseñó Amar sin condición Porque ella me enseñó Lo que es el amor Porque ella me enseñó Porque ella me enseñó Porque ella me enseñó Porque ella me enseñó Amar sin condición Amar sin condición ¡Eso! Licor maldito, consuela mi corazón Ligor batido consuella mi corazón Porque he sufrido una decepción Porque he perdido a mi primer amor Porque he sufrido una decepción Porque he perdido a mi primer amor ¡Eso sí! ¡Ahí! ¡Así! ¡Eso es líder! ¡Salud, salud! ¡Se ha perdido a mi primer amor! Una producción es el andabuelino ¡Ey! 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 Yo que la amaba, con tu vito en la alma Yo que la quería, más que a mi vida Porque ella me enseñó, lo que es el amor Porque ella me enseñó, amar sin condición Porque ella me enseñó, lo que es el amor Porque ella me enseñó, amar sin condición Ay Diosito, ay Dios mío, ¿por qué me castigas tanto? Antes me quitaste a mi madre, ahora me quitaste a la mujer que amo Ay Diosito, ay Dios mío, ¿por qué me castigas tanto? Antes me quitaste a mi madre, ahora me quitaste a la mujer que amo ¡Epa! ¡Rigón! ¡Selso el Pituyano! ¡Ja, ja! ¡Saludando! ¡Epa! ¡Ruíne Calerón! ¡Y César Torres! ¡Rigón! ¡El Ángel del Amor! ¡Sí! ¡Ahora otra vez! ¡Sí, síganos! ¡El Ángel del Amor! ¡Epa! ¡Epa! ¡Salud amigos! ¡Pero siempre por ella! ¡Rigón! ¡Ay Diosito, Dios mío! ¿Por qué me castigas tanto? Antes me quitaste a mi madre, ahora me quitas la mujer que amo Ay, yo siento a ellos, bicho, ¿por qué me castigas tanto? Antes me quitaste a mi madre, ahora me quitas la mujer que amo ¡Epa! ¡Rigo! ¡Rosa la primorosa! ¡Sigue el cielo! ¡Vamos a bailar! ¡Acha, cha, cha, cha! ¡Cómo se baila, cómo se baila! ¡Rigo! ¡Celso Mendoza! ¡Ilma Pérez! ¡Cómo se baila! ¡La Chica Dorada! ¡Ay, eso! ¡Así, sí, sí! ¡Dó, dó, 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 dó! ¡Ahí! ¡Rigo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! El besito que me diste, ocho días me ha durado La dulzura de tus labios, es que el mío se ha quedado ¡Gózalo! El besito que me diste, ocho días me ha durado La dulzura de tus labios, es que el mío se ha quedado ¡Ahora! ¡Rigo! ¡El ángel del amor! ¡César Torres! ¡Para ti! ¡Gózalo, gózalo! ¡Salud, salud, salud, mis amores! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Andas! ¡Arriba! ¡Gózalo, gózalo! ¡Ahí! El besito que me diste, ocho días me ha durado La dulzura de tus labios, es que el mío se ha quedado ¡Oh! El besito que me diste, ocho días me ha durado La dulzura de tus labios, es que el mío se ha quedado ¡Chinita! ¡Marionita! ¡El Agustino! ¡Agucho! ¡Agucho! ¡Abucho! ¡Agucho! ¡Abucho Raúl! ¡ Honime! ¡Cernos! ¡Es así! ¡Salud don a los mairu-winningos! Pizarro Con su amado de los papinas Se lo ve en Adelino Celso, Celso Cosa de Vicar Celso Mendoza Y nos vamos a Coria ¡Oh! ¡Adelina! Eso, eso, eso ¡Esa! ¡Salud, salud! ¡Domás, Raúl! ¡Raúl, Cállate, Michalá, César! ¡Y su amigo Pizarro de las Malvinas! ¡Es así! ¡Es así! ¡Un abrazo hacia arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Un abrazo hacia arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Un abrazo hacia arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Epa! Los grifos de húmedo Y un derramé por tu amor ¡Un abrazo amado! ¡Sin conocer a tu corazón! ¡Ay! ¡Mi corazoncito llorando está! ¡Sufriendo está! Sufrir y llorar sus penas Penas de amor Penas de amor ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi corazoncito llorando está! ¡Sufriendo está! Sufrir y llorar sus penas Penas de amor Penas de amor ¡Ay! ¡Vamos! ¡Sí! Lágrimas de remé por ti Por haberte amado Sin conocerte bien chiquita, linda Pero así es la vida El ángel del amor Se sufre pero se emprende César Torres Cántalo Mario, cántalo, cántalo ¡Ay! Lágrimas de hombre Y odiérrame por tu amor ¡Ajá! ¡Púntame mamado! ¡Sin conocer a tu corazón! ¡Epa! ¡Ay! ¡Mi corazoncito llorando está! ¡Sufriendo está! ¡Sufriendo está! ¡Sufriendo está! ¡Sus penas! Penas de amor Penas de amor ¡Penas de amor! ¡Ay! ¡Sufriendo está! ¡Es así! ¡Vamos! ¡Rigo! ¡Safson Pendoza! ¡Y lo vamos a la gloria! ¡Ahí! ¡Ahí! Mala, mil veces mala, mira lo que has hecho a mi corazón Estoy llorando, estoy sufriendo, porque te amo chiquita linda Estoy borracho, estoy perdido, porque te quiero, ay vida mi tía Vamos, mil veces mala, vamos Vilma Pérez Tú sabes ¡Epa! Vamos Y nueve a cerrar, cañete y audios, Perú Por amor aprendí a llorar, por amor aprendí a sufrir De tanto cantarle al amor, perdido me encuentro sin tu amor Perdido me encuentro sin tu amor Toma, dos más Tú eres la chica de mi amor Toma, baila Con tu alma hielo de orgullo ¡Salud, salud! Tus besos me llenan de calor ¡Sí! Tú eres la chica de mi amor Tú eres la chica de mi amor Toma, rojo ¡Oiga! Por amor aprendí a llorar Por amor aprendí a cantar ¡Ay! Y por amor aprendí también a ser tramposo Por amor ¡Eso! Por amor aprendí a llorar Por amor aprendí a cantar ¡Por amor! De tanto cantarle al amor Perdido mi encuentro sin tu amor Perdido mi encuentro sin tu amor Tú eres la chica de mi amor Con tu alma llena de orgullo Tus besos me llenan de calor Tú eres la chica de mi amor Tú eres la chica de mi amor ¡Salud, salud! Que más caricias tú me darás Que más caricias yo te daré Tu amorosa yo soy igual Y del amor viviré ¡Sigue, sigue! Que más caricias tú me darás Que más caricias yo te daré Tu amorosa yo soy igual Y del amor viviremos ¡Epa! ¡Rrrr! 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 ¡Eso, Lluyga! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Toma, Lluyga, que te amo! ¡Eh, eh, eh! ¡Epa! 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 ¡Esa huequecita! ¡Esa huequecita! ¡Rrrr! ¡Ja, ja! ¡Ey! ¡Viva, Mercedes! ¡Viva, Mercedes! ¡Viva, Mercedes! ¡Tu chica lorera! ¡Claro pues, hombre! ¡Como siempre! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Epa! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No, no, no, no! ¡Doma! ¡China, china! De las caricias tú me darás, de las caricias yo te daré Tú amorosa yo soy igual y del amor viviré De las caricias tú me darás, de las caricias yo te daré Tú amorosa yo soy igual y del amor viviré ¡Oiga! Sí, así, 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 así ¡Mueve la cintura chiquita bonita! ¡Eh, eh, 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 eh ¡Dámele, dámele, dale, dale! ¡Así, así! ¡Rico! ¡Eh, eh, 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 eh ¡Chimba, chimba, chimba! Así Sigue, sigue, sigue A generar ¡Oiga! César Torres ¡Para mí! Arriba la vida, arriba el amor, abajo las penas y abajo el dolor Arriba la vida, arriba el amor, abajo las penas y abajo el dolor ¡Oiga, oiga, oiga, oiga! Arriba la vida, arriba el amor, abajo las penas y abajo el dolor Arriba la vida, arriba el amor, abajo las penas y abajo el dolor Arriba la vida, arriba el amor, abajo las penas y abajo el dolor Arriba la vida, arriba el amor, abajo las penas y abajo el dolor ¡Eso! 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 ¡Eso es decir la misma! ¡Salud, salud! ¡Vamos, Ruy, que el galerón! ¡Un, dos, dos! ¡Rurrito! ¡Sigue haciendo! ¡Eso es decir! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡ nuevo! ¡Eso es así! ¡Ey, sí, 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 sí! ¡Eva! ¡Sigue, sí, se ago! Un baldecito, un baldecito, otro baldecito ¡Una baldezita, otra baldecita! ¡Oh! ¡Salud, salud! ¡Nos vemos! Yudicúa, toma, toma, sí, 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 sí ¡Eso! Señor Alcante Toma, así, así, así Rico, como y ya, sopatiedito, sopatiedito, sopatiedito Toma, 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 toma Censo ¡Eso sí! ¡Eso sí! Pigan su chelita Pásenlo a la cantina, pigan su rica cervecita ¡Heladita! ¡El ángel del amor, César Torres! ¡Agua! ¡Agua!